¿Qué tiene que ver, cuándo no, con la familia Canigia? Acabo de hablar hasta hace seis minutos atrás con Mariana Nanis. Mariana siempre es muy generosa conmigo, siempre me responde el teléfono, nunca se calla, da la cara y tengo cosas para contarles. Mariana está, o por lo menos yo la sentí así porque fue un diálogo por WhatsApp, Mariana está re caliente, Mariana está muy enojada con las declaraciones de Melody en las últimas horas y con las declaraciones de su hijo, de Alexander Canigia, y me voy a meter con este tema porque rompe el silencio Mariana Nanis en medio de toda esta situación. No es nuevo el escándalo familiar, ya viene desde hace muchos años. Lo que sí sorprende ahora, o por lo menos me sorprende a mí, me impacta a mí, es cómo de un lado y del otro se tiran dardos, ¿no? Es una guerra familiar la de los Canigia. En su momento estuvieron del lado de la madre, sobre todo Alex, me acuerdo que hablé acá en este programa con él, y me dijo que, bueno, que Claudio Paul no era su padre, que su padre es otra cosa, ¿no? Debería ser otra cosa. O sea, bueno, ahora parecería que está más cerca del padre, incluso hubo un encuentro y demás. Mariana Nanis rompe el silencio en este programa, hablé con ella, le envié tanto la declaración de Melody Luz como de Alex Canigia, y me dice lo siguiente, esto es para Pochoclos, es para novela de la tarde de verdad. Hola Juan, tengo cosas más importantes en mi vida, me dice Mariana, no estoy para esto, siempre necesitan nombrarme para tener un poco de prensa, patético. Yo estoy súper bien y no molesto a nadie. Así arranca. Después me dice, porque yo le pregunto a Mariana, ¿qué pasó de último momento que no habla con Alexander? Porque Alexander dice hace como dos años que no sé nada de mi mamá. Eso dice Alexander, ¿no? Le pregunto por qué no hablan, que qué fue lo que pasó en todo este tema. Y él me dice, Alexander me bloqueó de todos lados, y la pulga que está con él, por Melody, la pulga que está con él, por Melody, olvídate, me dice, imposible poder comunicarme. Y después me dice lo siguiente, que es muy fuerte esta frase, desde que está con esta chica, se fue todo a la mierda. Imaginate que le presentaron a la bebé, a un golpeador y abusador, en qué cabeza cabe poner a un ser puro como una bebé en los brazos de tremendo HDP. Todo esto, me dice Mariana Nanis, lo organizó esta pulga. Lamentable. Qué fuerte. Me voy a tomar un mate, porque después de esto que me acaba de contestar Mariana Nanis, la verdad, que no sé qué agregar. No sé qué agregar. Es muy fuerte. Estamos hablando de una madre y de un hijo. Estamos hablando de una guerra familiar, sin dudas, que como te decía al principio del programa, no es de ahora, sino que viene de hace mucho tiempo. Y presta atención a cada palabra que usa, a cada coma que pone Mariana Nanis en este descargo que hace cuando yo le escribo por WhatsApp para saber sus sensaciones.